Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no se mas quien soy El malevaje extrañado, me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapos que ayer brillaban la tío No ves que estoy embretado, vencido y mañado a tu corazón Te vi pasar tan guiando altanera, con un compás tan hondo y sensual Que no fue mas que verte y perder, la fe, el coraje, el ansia y guapé No me has dejado ni el pucho en oreja, de aquel pasado maleo y feroz Ya no me falta pa' completar, mas que ir a misa a hincarme a rezar Ayer de miedo matar, en vez de pelear, me puse a correr Me vi al asombro final, pensé en no verte y temblee Si yo que nunca afloje, de noche angustiao, me pongo a llorar Decir por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no se mas quien soy Te vi pasar tan guiando altanera, con un compás tan hondo y sensual Que no fue mas que verte y perder, la fe, el coraje, el ansia y guapé No me has dejado ni el pucho en oreja, de aquel pasado maleo y feroz Ya no me falta pa' completar, mas que ir a misa a hincarme a rezar No me falta pa' completar, mas que ir a misa a hincarme a rezar No me falta pa' completar, mas que ir a misa a hincarme a rezar